Hola a todos, bienvenidos a este video. En este video, como han visto en el título, les voy a hablar de la serie Black Sails. Esta serie es de aventuras históricas y actualmente la pueden encontrar en Netflix con un total de cuatro temporadas. La serie está ambientada en el siglo XVIII, momento en el que los piratas amenazan el comercio marítimo de la región viviendo la edad de oro de la piratería. Conocemos al capitán Flint, quien recluta a miembros más jóvenes para que formen parte de su tripulación. Otros piratas luchan por la supervivencia en la isla Nueva Providencia. Esta serie de televisión es una precuela de la novela La Isla del Tesoro. Y aunque esta novela pertenece al género de la ficción, se basa en un momento histórico real y recrea personajes históricos reales, así que yo les voy a platicar algunos hechos reales y no reales a los que hace referencia esta serie. Número 1. Aunque es un elemento interesante de la trama y que se utiliza en otras películas, la verdad es que los piratas no enterraban tesoros como práctica común. De hecho, su botín se mantenía a bordo del barco antes de ser dividido entre la tripulación pirata. El mito del tesoro enterrado se popularizó gracias a la novela escrita por Robert Louis Stevenson, La Isla del Tesoro. Históricamente hablando, el único pirata del que se tiene la certeza que enterró su botín fue el capitán Keith, pero lo hizo para evitar que el gobernador de la ciudad se apoderara de él. Número 2. Generalmente los piratas se acompañan de la pata de palo y otros rasgos distintivos, lo cual es en parte correcto ya que los marineros estaban muy expuestos a perder ojos o extremidades y afuera en batallas o en accidentes de barco. Y así como lo vemos en la serie, esos piratas habrían estado destinados a tareas de cocina como Randall en Black Sails. Esas eran tareas más adecuadas y no eran tan exigentes. Número 3. En la serie los piratas utilizan una moda bastante peculiar, llevando colores oscuros y accesorios típicos de un chico malo del siglo XVIII. La verdad es que esto forma parte del mito moderno, ya que según los cronistas, los piratas de ese siglo se vestían como cualquier marinero, precisamente porque no querían llamar la atención ni tampoco querían estar ventilando que eran piratas. Así que la idea de que se vieran con esta piel y estos colores y fueran como chicos malos es un concepto completamente moderno. La ropa de los piratas era colorida y aunque podía estar sucia, ellos sobre todo buscaban la comodidad debido al tiempo que pasaban en alta mar, mas no en su apariencia. Número 4. Aunque pareciera que los piratas iban por los mares buscando oro, en la realidad histórica no era así. El oro cuando era transportado estaba demasiado bien resguardado, por lo que usualmente los piratas robaban otro tipo de mercancía. Sin embargo, existen algunas excepciones y una de ellas se retrata de forma correcta en la serie. En el año 1715 se hundió el barco español llamado Urca de Lima, el cual tenía lingotes de metales valiosos, convirtiéndolo sin duda en uno de los barcos más valiosos del mundo. Es precisamente la búsqueda de ese tesoro, uno de los elementos más dramáticos de Black Sails, aunque históricamente la carga fue parcialmente recuperada por los españoles el mismo año en que naufragó. Número 5. En la serie apreciamos las batallas que enfrentan los piratas, para las cuales utilizan fuego, mosquetes y la lucha en los extremos del barco. Resultado de estas batallas, podemos ver pérdidas y mucha sangre. Esto históricamente está bastante bien representado, ya que los piratas procuraban pelear desde el barco y no enviar la tripulación directamente a los barcos enemigos, como otras representaciones equivocadamente lo muestran. Además de que eran batallas realmente sangrientas, así como lo cuenta la serie. Número 6. En la serie Nueva Providencia se insinúa como un lugar importante de la comunidad pirata y es sin duda uno de los puntos estratégicos para sus planes y aventuras. Esto es históricamente correcto. Nueva Providencia comenzó a ser tomada por los piratas a finales del siglo XVII, lo que llevó a los españoles a destruir el asentamiento en 1684. Poco después otros colonos intentaron establecerse sin éxito y al final durante parte del siglo XVIII, los piratas la utilizaron como una base pirata que estaba llena de criminales poco aseados. Esto era tan bien sabido que los marineros evitaban acercarse para no terminar muertos o robados. En el año 1718 los británicos ofrecieron un indulto a los piratas buscando así reducir sus crímenes. Número 7. En esta serie los piratas son retratados como personajes ambiciosos cuyas técnicas son poco honorables y casi siempre criminales. Esto es históricamente correcto. Más allá de lo interesantes o fascinantes que resulten los piratas para nosotros, ellos eran totalmente malos. Eran criminales que mataban tripulaciones enteras solo para robar cargamentos. Además también violaban y no tenían honor o al menos no la gran mayoría de ellos. Número 8. En la serie uno de los personajes que tiene una realidad histórica es Barba Negra. A él lo vemos como un hombre que tiene varias mujeres, lo cual es históricamente muy exacto. Algunos historiadores han calculado que pudo haber tenido hasta 15 esposas a lo largo de su vida. Sus contemporáneos aseguraron que era un mujeriego conocido que no reparaba en dar regalos caros a todas sus mujeres. Número 9. En la serie tenemos la oportunidad de apreciar personajes que son representados con actores de color que tienen una participación destacada. Aunque esto pueda parecer un tema únicamente inclusivo, como se ha hecho en otras series históricas, en el caso de Black Sails esto es históricamente correcto. Si bien es verdad que Maddie es un personaje ficticio, la realidad es que en ese momento las personas de color estaban destinadas a servir como esclavos en Europa, pero no aplicaba el mismo criterio entre los piratas. Ellos no eran juzgados por su color de piel, sino por su habilidad, su carácter y destreza para pelear. Un ejemplo de ello es que existieron algunos piratas destacados que eran de color y que se convirtieron en uno de los más ricos de la historia. Uno de estos piratas era un hombre llamado Black Cesar y su carrera pirata es una de las más destacadas en la historia. Número 10. La serie no sólo retrata con éxito muchos aspectos de la vida pirata, pero además algunos de los personajes están registrados en la historia. Comencemos con Amboni. Es verdad que en la serie aparecen otras figuras femeninas dentro de la piratería, pero en este caso de la serie, Amboni es la única mujer pirata con una base histórica. A ella la conocemos como uno de los personajes más notorios de la piratería. Sabemos que se unió a Jack Rackman luego de haber estado en un matrimonio arreglado, situación que retrata la serie de forma correcta. La diferencia es que nada indica que su esposo fuera asesinado por Jack, más bien parece ser que él pagó por el divorcio o llegaron a algún tipo de acuerdo. Obviamente, como les acabo de mencionar, Jack Rackman también fue un pirata real que terminó siendo condenado por piratería. Él ha pasado a la historia como uno de los piratas más populares, aunque al parecer no era muy hábil, y se dice que la propia Amboni le reprochó no haber peleado como hombre cuando ambos fueron arrestados en octubre de 1720. El siguiente caso es el de Charles Van. Él también fue un pirata real cuyo final trágico está bien representado en la serie. Tenemos a Benjamin Ornigold, otro pirata real cuyo final aún el día de hoy sigue siendo un misterio, ya que en el año 1719 su barco se hundió y parece haber muerto en ese momento, pero nada se confirmó. Y pues esos son algunos hechos que les puedo platicar. Como les decía al inicio, en este caso, pues no es una serie que se esté basando en un hecho histórico. En general, en una época sí también toma en cuenta muchas cosas que sí sucedieron, muchos personajes como les platiqué, pero aún así, chicos, pues se basa en un tema muy interesante que es la piratería y la verdad es que no lo hace tan mal. Es una serie entretenida. No sé quién la haya visto. Tengo entendido que originalmente no es de Netflix, pero al menos en México está a través de Netflix. Es la plataforma que la tiene. Y pues si ustedes no la han visto, yo se las recomiendo mucho, sobre todo porque te presenta pues esta representación realista de los piratas, no esta cómica que vemos, por ejemplo, en Piratas del Caribe, que es una película súper divertida. No, en este caso es un poco más cruda, pero es muy, muy interesante. Y pues eso es todo de mi parte, chicos. Yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.